Luego de varias interrupciones derivadas de los recursos presentados por los defensores de algunos de los imputados, hoy comenzó el juicio oral y público a los 34 imputados por la quema de los tribunales de Corral de Bustos, ocurrida en diciembre de 2006. La Cámara del Crimen no hizo lugar tanto en la recusación de sus tres integrantes, Gustavo Garzón, Teresita Carmona Nadal y Ricardo Bonini, como así tampoco a la que cuestionaba exclusivamente a Garzón por un supuesto adelanto de opinión, lo que abrió el camino a la primera audiencia donde se leyeron las acusaciones. Se informó que, dada la magnitud de la causa y la gran cantidad de testigos que deben declarar, las audiencias se desarrollarán de martes a viernes. Por el hecho, están imputados algunos miembros de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, y en este aspecto, el secretario general provincial de la organización reiteró sus cuestionamientos a la decisión judicial. Esto decía a Panorama Oscar Mengarelli. También han recusado en el fuero federal las denuncias de tortura que habíamos efectuado oportunamente, que las había tomado el tribunal y ahora las desestima y se está avanzando a la causa. La defensa va a seguir insistiendo con el pase a fuero federal del juicio y fundamentalmente porque no es una cuestión caprichosa ni odiosa. Viramonte, que fue el fiscal que se apartó, no había tenido una investigación clara ni precisa. Así que todos los imputados, muchos de ellos, están mal imputados porque no hay una prueba que nos permita esclarecer qué tipo de participación tuvo. Por lo tanto, nos parece que es irregular cómo se actuó en Corral de Busto, cómo se querían involucrar personas. Esperemos, nosotros necesitamos un juicio transparente que llegue a la verdad, no que la verdad esté consentida ya de antemano.